Preparando motores ¿Dónde están las mujeres solteras? Preparando motores Ahora sí ¡Perreando! 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 ¡Tú sabes! ¡Para! ¿Y si lo hacemos perreo? Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca cuéntale que no lo quiere ver, que quizás fue la noche en la que te traiciono, con perfume de mi piel lo que te cautivo, ella no tiene cosa para tu traición, descubriste mi motivo que trae razón, que quizás te hable al oído como ella es no, con mi el del fuego de la pasión, ya no le mientas más y admite tu error, y si es por mi no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con lloradas se compone, entonces a mi dame otra noche, otra, otra noche, otra, ay que yo no te volte, otra, otra noche, otra, para que tu vuelvas con el, otra, otra noche, otra, cuéntale, cuéntale, otra, otra noche, otra, que beso mejor que el, otra, otra noche, cuéntale, 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 otra, otra noche, otra, DJ Patamix Gracias. 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 Gracias.